Mira, yo creo que el presidente en realidad llegó a contar la nueva temporada de Netflix que nos va a vender. Porque la temporada anterior hay muchas cosas que quedaron en deuda. No habló del tema económico, no habló de todos los compromisos que no ha cumplido, de las obras que no hizo, de los proyectos, de los cuestionamientos en materia de corrupción, nepotismo que lleva a su gobierno y tampoco habló de todo el deterioro de gobernabilidad y democracia que hay en el país. Básicamente se concentró a hablar, yo creo que es uno de los temas fuertes que se pueden decir del gobierno, que es el tema de la seguridad, pero tampoco habló de los aspectos que se manejan de manera oscura todavía en el tema seguridad. Hoy el último informe que presentó Cristosal te deja ver un rostro bastante tétrico de lo que está pasando en materia de seguridad. Y yo creo que, insisto, lo he dicho desde hace rato, si el presidente en realidad cree que el tema de seguridad es uno de sus soportes principales y más fuertes para mantener políticamente respaldo, debe de cuidarlo, hombre, debe de limpiarlo de todos los señalamientos, de todos los cuestionamientos, de esos aspectos oscuros, de señalamientos de crímenes de lesa humanidad y otro tipo de cosas que aparecen ahí, como el tema de la posible tregua entre su gobierno y las pandillas, como el señalamiento de que están liberando líderes pandilleros, como el señalamiento de que no han querido entregar a líderes pandilleros que han sido solicitados por extradición de otros países, como el tema de que funcionarios del presidente están sacando de manera arbitraria e ilegal presos de la cárcel. Entonces, ese tipo de situaciones en realidad deben de aclararse. Y luego hizo dos anuncios, tres anuncios que desde mi perspectiva se conectan más a su agenda política electoral. Tomen en cuenta esto, que todas las encuestas, todas las encuestas, aún las que ellos, las que el mismo gobierno ha venido argumentando como encuestas de gran nivel de creibilidad, lo que señalan es que la mayor preocupación de la gente es el tema económico, su bolsillo, cómo mantener comida en su casa y en la mesa, cómo pagar los recibos de agua, luz, etcétera, cómo aguantar ahora el incremento de las tarifas municipales, de los tributos municipales, cómo no salir jodido porque están despidiendo gente y el tema del desempleo no termina de aterrizar. Entonces, no tocó estos temas, no dijo absolutamente nada de cómo abordar esto. Y francamente hay que decirlo, el país necesita un plan de choque, un plan de emergencia para atender esa crisis económica que está enfrentando la gente, que vaya dirigida en tres líneas. Uno, a aliviar un poco el costo de los productos de la canasta básica. Dos, el tema que permita que, por ejemplo, se puedan regular las tarifas, ya sea de luz, de agua, los tributos municipales. Entonces hay que ponerle un control mientras la situación se estabiliza. Tercero, cómo logramos poner en la mesa o impulsar medidas de apoyo a los sectores que están siendo más golpeados económicamente en este momento. Y cuarto, yo creo que sí es importante que la gente del Ministerio de Agricultura y el mismo gobierno ponga cara de vivo. Ese ministerio está más perdido. Andan en la luna, desconectados, mientras los productores siguen enfrentando la crisis. Entonces, por el contrario, anunció dos temas que tienen al país en incertidumbre otra vez, patas arriba, que es reducir alcaldes y reducir municipios. En un momento en el que estamos hablando de crisis económica, meter este tema tan complicado, francamente no sé en qué puede ayudar. Los municipios, desde mi perspectiva, deben prepararse para sumergirse en una de las mayores crisis territoriales que vamos a enfrentar. Y muchos me dicen a mí, es que vos sos muy negativo. Yo lo que pasa es que uno tiene que ser objetivo. Difícil que el municipalismo, que el territorio. Y no hablamos de alcaldes. Esto no tiene que ver con los alcaldes. Tiene que ver con las comunidades. Yo sí creo que las comunidades van a salir muy perjudicadas con esta decisión. Y en el tema legislativo, francamente, en este momento, si tú lo dejas de 60, de 80, de 40, de 30, es irrelevante porque las decisiones no se están tomando en la Asamblea Legislativa. Se toman en capres. Ahí hay un grupo de puya botones que no leen, que no estudian, que no discuten y que no analizan, sino que simple y sencillamente obedecen. Los diputados son sumisos, salameros, que no tienen en realidad criterio propio. Entonces, un diputado puede haber, pero si lo controla el presidente es lo mismo. Entonces, yo creo que lo importante ahora es a la gente que necesitamos equilibrio, necesitamos estabilizar las cosas, necesitamos una Asamblea Legislativa que controle al gobierno, que lo fiscalice, que lo audite, que lo limite, para no pasarse a hacer cosas que son arbitrarias o ilegales. Ya se aprobó la reducción de diputados. ¿Crees que con esto podrían estar los partidos de oposición imposibles que no tengan en riesgo? Sí, yo creo que eso es lo que uno podría leer de la reforma. La verdad es que la reforma tiene un objetivo electoral, principalmente electoral. Y la reforma no es aislada. La reforma está conectada con la asfixia financiera que se hizo a los municipios, con el chantaje y la persecución que ha habido de alcaldes y funcionarios territoriales y legislativos, con el, digamos, el secuestro que ha habido de la deuda política y una serie de decisiones que ha venido tomando este partido político en el gobierno y que pasan por el presidente para desequilibrar, desbalancear, cargar los dados electoralmente. Yo sí creo que la cosa está puesta en ese sentido. Es complicado, pero hay que hacerle esfuerzo. Yo creo que hay que hacerle lucha. La oposición tiene que hacerle lucha. Y te lo digo que yo estoy casi seguro que vienen más tamales amarrados en este año. Yo sé que los diputados solo están ahí para probar lo que el presidente les manda. Y yo estoy seguro que el presidente, me imagino que a partir de sus asesores venezolanos, está recibiendo otro tipo de recomendaciones para garantizarse de cualquier forma, a cualquier costo y pasándole encima a cualquier dinámica o decisión que rompe con la moralidad y la decencia, garantizarse, digamos, el control, el poder y las decisiones, como lo ha hecho hasta ahora, de manera ultracentralizada. ¿Usted, a pesar de que ya se hizo la reducción de diputados, piensa postularse para diputados? Sí, por supuesto que sí. Hay un tema que va más allá del cargo de uno. Hay un montón de gente que en realidad quiere ver que personas, liderazgos, voces, críticas, con la amplitud de poder tomar decisiones con criterio propio, hagan la lucha, hombre. Te voy a decir, por ejemplo, maestros, médicos, vendedores informales, empleados municipales, sindicalistas, gremios, bueno, hasta la prensa. Si es que hay un, estos los han, o sea, han arrasado parejo a todos, la academia, hasta la iglesia, pues si hemos visto como de parte del oficialismo, sus fanáticos y sus seguidores insultan al cardenal. Entonces hay que ponerse los pantalones, hay que amarrarse bien el cinturón y hay que dar la batalla. Yo creo que el tema no se trata de una agenda electoral o de un puesto, no, se trata de que es necesario que una nueva generación de gente con el cinturón bien puesto y los pantalones bien amarrados tome la decisión de escuchar esas voces que piden apoyo, que piden ayuda y que por el momento lo que ha tenido de respuesta por parte del gobierno es quererla silenciar. Yo creo que nosotros tenemos un espacio importante. No está fácil electoralmente, no, pero la verdad es que nunca las cosas son fáciles. Yo sí creo que va a haber cada vez, cada día va a haber la posibilidad de que más gente te escuche, de que más gente coincida contigo, de que más gente te dé la razón y que también tú te conectes con esa gente. Yo como le digo así de manera bien práctica para no hacer muy largo el discurso de la asamblea hay que sacar a los puyabotones. Ustedes saben bien quién son, gente que no tiene criterio propio, gente que no tiene autoridad, gente que no tiene la valentía de señalar cuando algo se está haciendo mal en su mismo partido, cuando ven la corrupción en su mismo partido y deciden callarse, deciden guardar silencio, deciden aplaudirla, más adelante les va a tocar pagar esa factura.